Alegría Bomba Cármela de los sueños, sueña conmigo un día Sueña que tú me quieres, sueña que tú eres mía Cármela de los sueños, sueña conmigo un día Sueña y el maricioso, lléname de alegría Ay, desde ayer te quiero no tengo dudas Desde ayer te juro no hay más ninguna Pudo ser que anoche miré la luna Pudo ser que estabas conmigo oscura Cármela de los sueños, sueña conmigo un día Sueña que tú me quieres, sueña que tú eres mía Cármela de los sueños, sueña conmigo un día Cármela de los sueños, sueña conmigo un día Cármela de los sueños, sueña conmigo un día Sueña y el maricioso, lléname de alegría Buscaré mi amiga en la serranía Una flor que te hable de la alma mía Bajo el mar, corales en melodía Te dirán, cármela de los sueños, sueña conmigo un día Sueña que tú me quieres, sueña que tú eres mía Cármela de los sueños, sueña conmigo un día Sueña y el maricioso, lléname de alegría Sueña conmigo, mi bien Ay nena, dame tu amor Sueña conmigo, bajito Regálame el corazón Regálame el corazón Alegría, bomba, eh Siempre Cármela de los sueños, sueña conmigo un día Sueña que tú me quieres, sueña que tú eres mía Ay Carmen, la de los sueños Ay nena, dame tu amor Dime que tú me quieres, entrégame el corazón Carmen, la de los sueños, sueña conmigo un día Sueña que tú me quieres, sueña que tú eres mía Carmencita de los sueños, sueña conmigo un día Que me estoy volviendo loco entonando tu melodía, mamá Juega Juan Román Como te gusta la bomba Castiga el quinto Mira cómo me tienes, Carmen, mira esto, Dios Soña conmigo, mi bien Ay nena, dame tu amor Soña conmigo, bajito Regálame el corazón Carmen, dale los sueños Ay Carmen Sueña conmigo un día Sueña que tú me quieres, sueña que tú eres mía Yo buscaré mi amiga en la serranía Una flor que te hable de la alma mía Cármela de los sueños, sueña conmigo un día Sueña que tú me quieres, sueña que tú eres mía Con la fresca, con la fresca, conmigo un día Con la fresca, con la fresca, con la fresca, con la fresca, todo el día Sueñame negra, sueña que tú me quieres, sueña que tú eres mía Ay tú me cuentas que sueñas de noche, ay tú me cuentas que sueñas de día ¿Por qué razón muñecota santa? ¿Por qué no sueñas conmigo un día? Bueno, calme mi vida, después de todo pues Un sueñito se le regala a cualquiera Yo lo que te traigo es agua del luz de mi cielo Sueña conmigo